¿Qué onda, gente hermosillo? Pues aquí nomás otra de las actividades que se hacen en el Sierra Lab del Cebatis 11, que consiste en podar o deshijar las plantas, que en este caso es una adabacia, y al igual que los aloes, generan muchos hijuelos. Esta tenía como cinco años sin podarse, entonces aquí el maestro decidió que él iba a intervenir porque en ese momento no teníamos equipo de protección personal específicamente, lentes, así es que el maestro fue deshijando esta adabacia, y vean ahí todos los hijuelos, y la gran lección es que este tipo de actividades se hacen con equipo de protección personal, sobre todo lentes y guantes.